Está claro, no es que estoy virado, pero no hay que hacerla. Explícame, porque tú te llamas Lilo Rap, o sea que se supone que lo único que tú deberías de hacer es rap. No, porque el nombre de Lilo Rap no es de artista, sino de bailarín. Ah, ok, ok, tú eras Ray Dance. Claro. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo nuevo que trae Lilo Rap? Trae un temita ahí que se llama Hoy se Bebe, una vaina bacana, lo están apoyando heavy y todo. Me dicen que con ese tema tú encendiste el pasado miércoles en Lego y Disco. Dije que mientras otro cantaba en el público estaba espalado, cuando tú cantaste eso, se vino abajo el público. No, la gente, la gente le doy gracias a todo el mundo por el apoyo. ¿Pero fue así o no fue así? No sé, cada quien hizo su trabajo bacano. Pero a ti fue que te aplaudieron más con ese tema. A todito lo aplaudieron ahí. Pero me dicen que a ti fue que más te aplaudieron cuando tú cantaste ese. Ellos hicieron su bullita bacana. Pero a ti aplaudieron más. A todito lo aplaudieron porque estábamos juntos ahí. No te engancho, eh. Nada, vamos a presentar el tema para luego ver la impresión del público con él. Preséntalo y lo rap. Ya, ya, mi gente, sigan apoyando el tema de Hoy se Bebe. Un dembow a lo loco, usted no sabe. El público ha opinado a favor de ti. O sea, de entender que tu tema está bueno. Se le agradece a tú, mi gente de San Pedro, que sigan apoyando, que es uno lo que está haciendo su trabajo, eh. Y de entender de que el pasado miércoles tú fuiste el más aplaudido. No, no, no. Te robaste el show por encima de toditos. ¿Sí o no? No lo robamos entre todos juntos. No, 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 porque, oye, los comentarios que llegan es que a ti fue que más te aplaudieron. Oye, que lo reconoce, no, no sea tan humilde, manito. No sea tan humilde que eso hace daño. Oye, payola para doña mamita que está activa, pintu short, languido, colonia, daya en boca chica que está activa. No sea tan humilde que eso hace daño. Dime, di la verdad, di la verdad. La gente lo correa en el tema bacano. Más que los temas de los demás. Lo correa en bacano, le decídate, quiero. Bien, no quiero reconocerlo, pero él fue el más aplaudido. Eso quiere decir que él está haciendo su trabajo mejor que los demás de Barrio México. Nosotros continuamos con más. Desde que cae un aguacerito, ya eso es parte de la tradición de San Pedro. Ay, charco y laguna por todos lados. Y todo el mundo sabe que eso no es culpa nada más del síndico, ¿no? Eso es culpa de los que votaron y no sabemos por quién. ¡Atenso a mí! ¡Despertó el mundo! Viene de la Altagracia. La calle principal del Maté de Vega. Los otros días tenía un hambre. Loquísima, de esas que me dan a mí. Y me puse a pescar en uno de los hoyazos que hay ahí. Viene de la Altagracia. Son lagunas. Son lagunas. ¿Me acuerdas? No, una persona me dijo alguien que es un homenaje a la antigua laguna que había en el monte allá. De Barrio Azul allá. Mucha gente no se acuerda de eso, sí, pero me dijeron que los dos hoyos es un homenaje a la laguna. ¡Alessi! Me voy porque tengo un asopado. Loquísimo. Con una loca que estaba más loca que yo. ¡Despertó el mundo! Todo el mundo sabe que hasta el programa que está más duro. ¡Je, je, je, je! ¡Ya, cabrón!